Fíjense que ayer se hizo viral esta noticia porque se anunció que el WhatsApp del teléfono celular del cantante pues había sido hackeado. Aunque no aclararon cómo sucedieron los hechos, si le robaron el teléfono físicamente o si existe alguna denuncia ante la policía, pues que nada más tuvieran mucha precaución. Ajá, el equipo del cantante dijo que tuvieran mucho cuidado si recibían algún mensaje de Julián porque no era él quien lo estaba mandando. Además que no abrieran ningún link y si le pedían dinero que no lo dieran. Imagínense que Julián Álvarez me hable a mí y me diga, oye chiqui necesito dinero, o sea que me manda un mensaje. Pues obviamente Julián no necesita dinero, ya de ahí pues sé que algo anda mal, ¿verdad? Pero esto está sucediendo mucho, no solamente con famosos sino gente no famosa. Te platicaba que a mi esposo le sucedió que le hackearon la cuenta pero de Facebook y efectivamente era lo mismo, pedir dinero a sus amigos. Ajá, claro, no, a mí también me ha pasado con varios amigos que le han hackeado el WhatsApp y le ha costado recuperarlo como dos o tres días. Espero que nadie haya caído en el rollo este de WhatsApp de Julián Álvarez. No abran links cuando se...